Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alex y el día de hoy les voy a hablar de 5 cosas que no sabías de las encuestas para ganar dinero. Esas famosas encuestas que te encuentras anuncios que te ofrecen que te puedes hacer rico o que puedes ganar muchísimo dinero contestando encuestas en unos cuantos minutos. Si tienes alguna duda o si ya estás comenzando a llenar encuestas, ya te registraste algunas páginas para llenar encuestas con la idea de que vas a ganar mucho dinero o que te vas a volver millonario o que simplemente vas a tener un ingreso suficiente para poder vivir. Bueno, pues quédate con nosotros hasta el final de este video porque descubrirás 5 cosas que no sabías de las encuestas para ganar dinero. Y bueno, no sé si alguien más ya lo había explicado, pero bueno, la mayoría de los videos hablan o recomiendan este tipo de encuestas. Es decir, este tipo de páginas que te ofrecen ganar dinero a cambio de llenar encuestas. La verdad, pues se me hizo una muy buena idea crear este video para explicar un poco o más que nada dar mi opinión en mi experiencia porque sí, hace tiempo yo intenté registrarme en algunas páginas para llenar encuestas y pues la verdad no es como te lo plantean al principio. La verdad es que sí se puede ganar dinero, pero bueno, vamos a ir desglosando todo esto, cómo es que funciona para que lo puedas entender y para que veas si realmente te conviene o no dedicarte a esto. Ok, hace tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo, pero subí un video hablando de una página, me parece que se llama eSense Encuestas, algo así. Y de hecho, si te vas a YouTube y buscas eSense Encuestas, vas a encontrar mi video en las primeras posiciones, como en el primero o en el segundo lugar. Ahí va a aparecer mi video como tipo revisión de una página, es decir, me meto a la página, registro y trato de llenar unas encuestas y todo lo grabé ahí en este video. Y más que nada, el punto que quería yo llegar en este video era pues demostrar si realmente era rentable llenar o ganar dinero contestando encuestas o no. Pero al parecer creo que mucha gente no entendió el punto que yo quería hacerles saber. Mucha gente piensa que yo estoy recomendando esta página para que puedan ganar dinero. De hecho, en los comentarios veo que mucha gente comenta que gracias por la recomendación o cosas así, ¿no? Entonces, la verdad, el punto no era ese. De hecho, no quería yo recomendar esa página. No sé por qué piensan que lo estoy recomendando. De hecho, ni siquiera tengo un link de referido en esa página. De hecho, una de las formas para ganar dinero con esa página es con referidos. Es decir, tú puedes registrarte, llenar unas cuantas encuestas y recomendarla con un link de referido a otros usuarios o a otras personas para que se registren bajo tu link y de esa manera tú puedas ganar dinero como comisiones o algo así. Pero la verdad, yo no lo hice, no la recomiendo y ahora mismo les voy a explicar por qué. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Número 1. Hablando de las páginas para ganar dinero llenando encuestas, la número 1 es que solamente pagan centavos. Hay muchos anuncios en internet explicando que puedes ganar 50 dólares, 30 dólares, 100 dólares llenando una encuesta en 5 minutos. Lo cual, pues no sé de dónde lo sacan. Bueno, sí sé dónde lo sacan, pero ahorita mismo les voy a explicar. Pero la mayoría de las veces es falso. De hecho, te tardas, no sé, como 20, 30 minutos para que te paguen centavos. ¿Ok? Es cierto que hay páginas que te pagan más o hay encuestas que te llegan a pagar más. Sí, pero la mayoría de las páginas te pagan solo centavos. Y bueno, la razón de esto es que muchas veces estas páginas están creadas o diseñadas para países primer mundistas. Esa sería la razón o la cosa número 2 que nadie te dice de las páginas para llenar encuestas. Es que funcionan muy bien en países como Estados Unidos, como España, como Inglaterra, como Australia. Pero si vives en países como México, El Salvador, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y bueno, toda Latinoamérica, realmente no vas a ganar prácticamente mucho dinero. Más bien vas a ganar solamente centavos. Entonces, es una desventaja porque muchas veces en países latinoamericanos se promueven estas páginas ofreciéndote la idea que vas a ganar mucho dinero contestando simplemente unas cuantas encuestas. Pero eso no es cierto. Es falso. No se gana tanto. Sí hay formas para ganar dinero, pero funciona a través de una VPN. Es decir, un programa que te da una dirección de IP de otro país. Puedes escoger una IP de Estados Unidos, por así decirlo, hace pensar a la página que tú estás en Estados Unidos físicamente o de España o de cualquier otro país que no sea de Latinoamérica. El problema de aquí es que si te llegan a detectar que estás usando una VPN, te van a cancelar la cuenta y pues si te debían algo de dinero, no te lo van a pagar. Y vas a quedar vetado de por vida en esa página. No vas a poder crear más cuentas con otros correos y cosas así. Y bueno, la verdad es que cada vez las páginas van creando filtros mayores para evitar todo ese tipo de personas que se registren con una VPN. Número tres es que hay algunas que pagan y hay algunas que no pagan. Y las que sí pagan, bueno, cuando te registras te dan muy poquitas encuestas. Realmente no es como para que no creas que vas a registrarte una cuenta y de repente vas a tener 50 encuestas por llenar. Es decir, te van a dar 3, 4, 2, no sé, a veces ninguna. Entonces, pues tendrías que registrarte a muchas páginas y estar todo el tiempo ahí contestando encuestas. Lo cual, en mi punto de vista, o al menos a mí no me llama la atención, lo cual se me hace bastante tedioso estar todo el tiempo contestando encuestas. Número cuatro es que necesitas tener un perfil alto para que te puedan proporcionar muchas encuestas. Con el perfil que tienes en Latinoamérica es muy difícil que te den encuestas. Por lo mismo, esa es una de las razones por la cual este tipo de páginas no las hacen específicamente para países latinoamericanos. Lo hacen para países como Estados Unidos o europeos. Y número cinco, nunca te vas a hacer rico contestando encuestas. Eso alguien te lo tenía que decir. La verdad es que no, no te vas a poder hacer rico. Imagínate que si ganas, no sé, 5 centavos de dólar por llenar una encuesta que te tardas 20 minutos, cuánto tiempo tendrías que estar pegado a la computadora todo el tiempo contestando encuestas para tener un ingreso que por lo menos pudiera sustituir a tu trabajo. Tan solo haz la cuenta de cuánto ganas actualmente tu trabajo y cuántas encuestas tendrías que estar llenando todos los días para poder alcanzar ese ingreso. Te aseguro que ni trabajando 20 horas al día contestando encuestas vas a llegar a sustituir lo que ganas en tu trabajo, lo cual pues no hace esto rentable, la verdad. No hace, para mí en lo personal, no lo hace llamativo. No me convence la idea de estar en mi casa todo el día llenando encuestas para tener un ingreso muy bajo. Pero bueno amigos, esas eran cinco puntos o cinco cosas que nadie te dice de las encuestas. Ya los había dicho y es lo que quería yo aclarar en el video que subí la vez anterior. Es que yo no recomiendo este tipo de encuestas. Si lo que quieres es ganar dinero a través de internet, no te lo recomiendo. Y si te interesa saber conocer más formas de ganar dinero a través de internet, bueno pues en la descripción de este video te voy a dejar un link a un video en el cual te explico 10 formas de ganar dinero o de crear negocios a través de internet. También te voy a dejar una etiqueta aquí de este lado, lo puedes ir a ver y lo vas a encontrar en el primer comentario. Vas a encontrar ahí el link a ese video. Para que lo vayas a ver si es que realmente te interesa ganar dinero a través de internet, crear un negocio sólido, rentable, que te produzca pues un ingreso a largo plazo, un buen ingreso. Esa es mi idea de crear un negocio rentable a través de internet. Entonces si tú coincides conmigo, quieres crear un negocio rentable, un negocio sólido, pues te invito a conocerlo ahí en el video. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta información. Considero que es muy importante que todos deben saberlo o la mayoría de las personas que están llenando encuestas o que piensa que va a ganar muchísimo dinero llenando encuestas. Pues no, la verdad no es así. Entonces yo creo que es algo que tienen que saberlo. Puedes intentarlo, inténtalo y ya tú te darás cuenta de la verdad. Pero bueno amigos, eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si les gustó, los invito a darle like al video. Y recuerden que se pueden suscribir a este canal, es totalmente gratis. Solamente tienen que oprimir el botón que está debajo de este video que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno amigos, yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós. 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 y